Cuba Información Hoy nos visita Claudia Bernal, ella es investigadora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana y está en una extensa gira de conferencias por diferentes lugares del Estado español de la mano del movimiento estatal de solidaridad con Cuba y los colectivos que pertenecen a esta red solidaria. ¿Cuál es el mensaje principal que traes por estas tierras desde Cuba en un momento que vive Cuba tan especial? Es un momento sin duda en una coyuntura problemática, difícil que está pasando el pueblo cubano. ¿Cuál es el mensaje que traes? En estos intercambios hemos estado dando también a conocer un poco del 6GB. El 6GB no es un centro que todo el mundo conozca fuera de las latitudes de Cuba porque muchas veces también son silenciados nuestras informaciones, nuestros productos, nuestros proyectos y hemos estado explicando de qué trata el centro, qué es lo que desarrolla, cuáles son cada una de sus líneas investigativas y cómo hemos estado desarrollando todos estos productos a pesar del bloqueo que nos tiene impuesto los Estados Unidos y que durante la etapa de la COVID tuvo su mayor recrudecimiento. Entonces hemos logrado tener intercambios con universidades, con instituciones, con grupos de solidaridad, también en aras de buscar puntos en comunes, intereses comunes para poder también desarrollar los proyectos entre universidades e instituciones y han existido ya intereses y creo que se pueden continuar los lazos. De hecho, el centro donde tú trabajas es uno de los centros creadores de una de las vacunas más emblemáticas de Cuba, una de las vacunas contra la COVID-19, la Abdala. No es la única, hay otras dos vacunas e incluso hay dos proyectos más de vacunas contra esta enfermedad. ¿Hay interés fuera de Cuba? ¿Hay conocimiento fuera de Cuba de la existencia de este potencial científico en Cuba a pesar, como tú dices, de las dificultades y del bloqueo? Sí, como bien comentaba, el 6GB desarrolló la vacuna Abdala, que es una de las vacunas que están aprobadas en nuestro país. También está Soberana 2 y Soberana Plus del Instituto Finlay de vacunas, que durante la COVID entendimos rápidamente que debíamos desarrollar nuestras propias vacunas para poder inmunizar a nuestra población porque no íbamos a poder acceder a ellas de otra manera, esto iba a ser monopolizado por las grandes transnacionales y bueno, así se fue demostrando con el tiempo. Teníamos el potencial humano y el talento para desarrollar nuestras vacunas y además la tecnología, lo que nos permitió investigarlas y desarrollarlas y bueno, llegar a escalas productivas. Y sí, se han estado exportando nuestras vacunas en países como México, como Vietnam, como Venezuela, que le han dado autorizos de uso de emergencia en momentos de la COVID, se las aplicó, sí, se les exportó hacia ellos y también lo han estado aplicando como refuerzo. Sin embargo, entiendo que esto es una pelea, como se dice, de mono amarrado contra león. Cuba, un país que no solamente está bloqueado, sino que es un país del sur global, con muchos menos recursos y frente a ello hay una industria farmacéutica muy potente que controla todos los flujos comerciales. ¿Qué posibilidades tiene Cuba en este terreno? Sí, nuestras vacunas todavía no están registradas por la OMS. Eso es un hecho papable, pero no obstante, estamos en los intercambios, las conversaciones para que en el CIGB Mariel, que tiene reciente inauguración, el 2021, bueno, digo reciente porque realmente es hace poquito y en esa institución se pueda estar produciendo adalas y esas sean las fábricas que se evalúen. Se exigen estándares regulatorios muy, muy elevados, no siempre en igual magnitud, en igual nivel de inspección, digamos a todo, pero el hecho de que sea una vacuna cubana despierta, bueno, mucho interés al respecto y por eso, bueno, el rigor es mayor. No significa que nuestras vacunas se les ha demostrado su eficacia en el caso de Aldala, un 92.28%, pero no está registrada en todas las entidades regulatorias de muchos países, todavía no las reconocen, sin embargo, reconocen otras vacunas con otras plataformas tecnológicas, digamos más nuevas, la ARN mensajero, pero la vacuna de nosotros es una vacuna de subunidad, es donde mismo hemos estado investigando, desarrollando otras vacunas, es decir, Cuba desarrolló, investigó las vacunas que se le aplican a nuestros recién nacidos, por lo tanto, hay un saber hacer de años, el 6GV se fundó en el año 1986, por lo tanto, ya hay un trayecto, ya hay una confianza ganada y nuestras vacunas se hicieron sobre esa misma plataforma tecnológica, por lo tanto, también fuimos los países que desde muy tempranito pudimos vacunar a nuestros niños y que cuando asistieran a las escuelas ya fueran niños que estuvieran vacunados con un menor riesgo de enfermedad. Tú participaste en las labores de voluntariado, ¿no?, en plena época dura de la COVID-19 en Cuba, en estas labores se movilizó, pues, a una buena parte de la juventud cubana, a miles de jóvenes, estudiantes, ¿cómo fue aquello?, narranos un poco tu experiencia. Sí, mire, cuando comenzó la COVID-19 se sabía que los más vulnerables iban a ser, digamos, las personas mayores, pero no se tenía mucha información al respecto, por lo tanto, era claro, es decir, el llamado a la juventud y también la disposición y la respuesta que existió desde la juventud. Todo el sector universitario demostró mucha disposición y también desde la parte de las empresas 6GB, aunque entendíamos que la misión estaba enfocada en desarrollar los productos que solamente no fue para la COVID-19, 6GB desarrolló otros productos que se fueron aplicando a diferentes momentos de la COVID-19 para pacientes de estado crítico grave, para los que eran contactos. Y bueno, con respecto a la parte de voluntariado en la zona roja, también desde el 6GB estuvimos participando algunos jóvenes, yo en específico estuve en el hospital de la Covadonga, en etapas iniciales, es decir, el 11 de marzo comenzaron los primeros casos en Cuba con unos italianos. En San Miguel del Padrón, ¿no?, la Covadonga. Así mismo, y ya en los primeros días de mayo, el primero de mayo, ya me encontraba en ese centro de aislamiento donde los jóvenes hacíamos todo tipo de actividades, desde limpiar los cuartos, desde alcanzarles la comida, desde acompañar todo ese proceso, nos tocó a mí, me tocó el Día de las Madres en ese momento, por lo tanto teníamos también mujeres, madres que estaban enfermas, separadas de su familia y nos tocó también ser ese estímulo de celebración, de no estar solo, de aquí estamos un grupo de jóvenes acompañando y fue una experiencia muy buena, pues bueno, después también era mucho tiempo de separar a la familia, eran los 14 días de aislamiento, cuando ya después se conoció un poco más la enfermedad y se podían tener esas restricciones a nivel de hogar, pero cuando uno no sabía tomar toda medida era necesaria. Vamos a pasar a hablar del bloqueo. El bloqueo es un tema que, si se habla de Cuba, es imprescindible hablar de ello porque es el condicionante de la situación que en estos momentos atraviesa el pueblo cubano, que incide de una manera, vamos a decir, drástica y brutal sobre las condiciones de vida de toda la población y de todos los sectores de la economía y la sociedad cubana. Pero en el caso concreto de la producción de medicamentos, de la investigación científica, de la biotecnología, ¿cómo influye el bloqueo? Sí, en este sector es muy palpable los efectos de bloqueo. Esta es una industria que exige altos estándares regulatorios, altos estándares de calidad, que cada día suben más, por lo tanto, cada vez la tecnología a la que uno al ser es una tecnología más costosa, es una tecnología más avanzada, así mismo como la materia prima. Y al tratarse de una industria de países del primer mundo, pues acceder a insumos que tengan origen norteamericano es necesario, incluso tecnologías que tengan componente norteamericano. Y tenemos grandes restricciones, que es que aquel equipo o aquel parte y pieza que tenga al menos un 10% de componente norteamericano no puede ser importado a Cuba, pues nos ponen muchas limitantes. Pero a veces no solo en cuanto a los insumos y la tecnología, sino también son las limitantes para acceder a artículos de investigación, acceder a páginas web, que son también para la propia preparación de nuestros científicos, además de poder publicar artículos al respecto. Las principales revistas de esta industria, bueno, son norteamericanas, pero es que hay que estar en estas revistas también para que se pueda divulgar la información de Cuba, para que se conozcan los resultados y no siempre son aceptados nuestros artículos. Incluso a veces, bueno, hay que pagar y cuentas con el dinero, pero no encuentras con un mecanismo de hacer, llevar ese dinero para que el artículo esté, es decir, que va, la afectación va desde etapas muy tempranas, desde la preparación propia del científico hasta poder demostrar los resultados y, por supuesto, para adquirir los insumos tienen que ser a través de terceros países, pudiendo ser en una menor distancia, con un menor costo, tienen que ser pagando grandes valores de flete en la parte de transportación. Pero ahora tenemos mucha, mucha afectación, sobre todo con los bancos. Los bancos, al estar en la lista de patrocinadores de países terroristas, de países patrocinadores de terrorismo, pues eso emite una alerta a los bancos de que, bueno, ese dinero es donde viene, la procedencia y tal, y no nos permiten poder comprar, es decir, poder pagar los insumos que estamos negociando e incluso poder cobrar las exportaciones que realizamos. Muchas veces hemos logrado concretar las exportaciones a varios países y después no existiendo un mecanismo para ingresar ese dinero a nosotros. Por lo tanto, es muy fuerte la afectación que hay con esta industria, pero además está encaminado a que en esta industria, que se sabe que es una industria puntera del país, pues también sea de las que mayor afectación tenga, sobre todo cuando la COVID, cuando se supo que íbamos a desarrollar nuestras propias vacunas, pues ahí existió un recrudecimiento. Cuando se supo que íbamos a tener el CIGB Mariel, también se empezaron a cerrar alternativas que se estaban desarrollando anteriormente y cuando ya fue pública la información, también aparecieron obstáculos para poder culminar exitosamente este proyecto, que se sabe la repercusión que iba a tener para el sector en el país. Incluso la propia venta de productos farmacéuticos cubanos de punta, ¿no? Yo ahora estoy recordando el de Verprope y otros, que precisamente evitaría la amputación del pie diabético en Estados Unidos, que afecta a, creo que son 60.000 personas al año, una cosa así, y que por el bloqueo, pues, Cuba no puede vender ese producto y ese dinero le vendría muy bien, precisamente, a la industria de ustedes. Claudia, tú, bueno, eres una persona joven y existe una narrativa mediática que nos habla de una juventud cubana absolutamente descreída del proyecto de la revolución, mucho más en estos tiempos de zozobra económica, incluso una juventud que mayoritariamente, bueno, opta o optaría por salir del país definitivamente. ¿Esta es una narrativa real? ¿Es una narrativa parcialmente real? ¿Tú cómo lo interpretas dentro de su complejidad, lógicamente? Claro, sí existe y es real el fenómeno de la emigración que hay de jóvenes, no del sector biotecnológico en general, pero es que también está asociada a las limitaciones económicas en las que se encuentra el país, limitaciones económicas que también son fruto de esta persecución de años por el bloqueo, son fruto de la etapa de pandemia, de la COVID, donde a nivel internacional las economías se vieron muy afectadas y es que también estos jóvenes solo por vivir en Cuba tienen el riesgo Cuba de que no puedes acceder a todas las tecnologías porque sabes que vas a tener una limitante, no puedes acceder a muchas cuestiones y eso es a veces lo que ha hecho que esta juventud esté migrando, no es a veces por cuestiones políticas sino incluso profesionales, porque sabes que a ese nivel de tecnología no vas a poder llegar no porque no quieras, sino porque no los recursos, lamentablemente no los disponemos de ellos incluso entonces son a veces por cuestiones profesionales, por cuestiones económicas pero sí hay un respaldo de la juventud a nivel de país, sí, ante los llamados en los momentos más importantes que se ha convocado la juventud y que se les ha pedido estar presente sí están nuestros jóvenes, lo demuestra el CGB que tiene una masa importante de jóvenes involucrados en todos los procesos, así también en otras industrias, lo que como país por supuesto tenemos el reto de lograr que este proyecto de vida de los jóvenes se concrete en Cuba y en otros lugares pero que se ve afectado por las limitantes del bloqueo económicamente es decir, poder levantar con tantas medidas y con tantas restricciones en un complejo en que el país también está en cuestiones del ordenamiento, pues se hace difícil pero sí hay una juventud que responde, que acompaña el proceso del país, su proceso de transformación y que apoyamos para poder también continuar adelante. En las conferencias que estás dando por diferentes ciudades, ¿qué te pregunta la gente? y no sé, si quieres puedes pensar en alguna de las preguntas que te han parecido más interesantes No, realmente han asistido personas, conocedoras de Cuba, hermanas de Cuba y la preocupación de ellos va en todos los ámbitos, entonces va en cuanto a cómo está la situación qué podemos hacer desde acá, cómo podemos seguir juntando lazos y hemos por supuesto estado conversando de la problemática económica, de la situación con el combustible de toda esa dinámica y cómo también desde las organizaciones de solidaridad nos han estado apoyando, recientemente va a salir leche en polvo para Cuba ayer me informaban que ya estaba en Madrid, en Puerto entonces es también el apoyo de las organizaciones a esta complejidad que cuando conocen y ven pues se suman fuerzas, nosotros también durante la COVID agradecemos mucho el apoyo a las organizaciones que necesitamos reactivos, materias primas claves para el proceso productivo y también nos apoyaron en su adquisición en pensar en la mayoría del público ha sido en cómo podemos hacer más cómo podemos hacer más para acabar con este bloqueo y es que sumar voces también es una manera de hacer más ya no ser uno, ser muchos que junto condenemos esta injusticia que es un terrorismo a pulso sin poderlo medir de alguna manera porque a veces no se es tan preciso pero no hay mayor terrorismo que no solo le impidas esos medicamentos y que se desarrollen más esos medicamentos para la población cubana porque no tenemos toda la materia prima sino que también es muy extraterritorial no solo la población de Estados Unidos no puede acceder a ella sino también de muchos otros países a los que no podemos estar exportando y poder estar haciendo llegar a nuestros productos entonces a veces se muestra interés en nuestros productos que es otra de las preguntas que ha salido y bueno, ¿y cómo puedo acceder a ese tratamiento? porque en otro de nuestros centros en el Centro de Inmunología Molecular tienen también en el estudio y ensayo clínico un producto para el cáncer de pulmón que ha tenido muy buenos resultados se están estudiando otros productos para el Alzheimer entonces hay muchas expectativas en nuestros productos porque de manera general son muy innovadores y bueno, ¿cómo poder acceder a ellos? ¿cómo poder burlar el bloqueo? para que nuestra población española también pueda acceder a ellos son de las mayores interrogantes que no siempre tenemos respuesta a todos pero sí creemos que de conjunto podemos empujar para darle solución Claudia, ¿cómo te imaginas una Cuba sin bloqueo? ¿y cómo te imaginas a una juventud en una Cuba sin bloqueo? yo creo que eso sería el mayor sueño el estar sin bloqueo imagínense que teniendo este bloqueo hemos logrado todos estos resultados teniendo este bloqueo por 60 años y teniendo todas estas limitantes sin bloqueo sería totalmente diferente ya bueno, pues contaríamos podríamos comerciar más libremente podríamos generar más ingresos para el país podríamos tener un nivel mayor de tecnología incluso el país avanzaría más rápidamente en la informatización en la digitalización en los procesos que hemos ido estando impulsando y que aunque avancemos son a pasos más lentos pues sin bloqueo estaríamos libres de limitantes podrían incluso poder viajar norteamericanos al país es decir, el turismo también tenemos a Estados Unidos que es muy cerca por lo tanto la industria del turismo que ha sido de los sectores claves para generar ingresos al país pues también se vería muy favorecido cuando el periodo de Obama que se previó una apertura en este sentido hubo un mayor ingreso de personas de este origen por lo tanto es decir, se favorecería mucho la industria del turismo que generaría ingresos podríamos las otras industrias también poder negociar libremente poder seguirnos desarrollando pero es que hoy existen medidas como que el barco que vaya a Puerto Cubano en cierto tiempo no puede estar en el Puerto Estadounidense por lo tanto seríamos libres de comercializar como se hace en el mundo entero y no estaríamos con una constante limitante yo creo que si hemos demostrado que Cuba con bloqueo tiene potencialidades y ha seguido adelante bueno, sin bloqueo creo que lo que pudiéramos hacer es lo insoñable lo imposible porque si aún con restricciones se han logrado estas cuestiones de la resistencia creativa que ha hablado nuestro presidente bueno, ahí ya lo que nos propongamos yo creo que el cubano sería capaz de cumplirlo bueno, por último si quieres dar un último mensaje a la audiencia de Cuba Información aquí tienes las cámaras no, nada agradecido siempre por la divulgación y el trabajo que ha estado haciendo Cuba Información en materia de de hacerse eco de las informaciones reales de lo que otros medios opacan y no muestran les aconsejamos seguir fielmente a Cuba Información que realmente es la voz de Cuba acá en España y es también uno de los medios que consultan muchas otras personas no solo de España sino otros países para poder también conocer la situación real sobre la situación que vive Cuba pero de la vía directa una mano directa sin engaños como otros medios quieren intentar bueno, pues hemos conversado con Claudia Bernal investigadora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana sobre temas realmente de actualidad muy interesantes y bueno pues te deseamos muchísima suerte muchas gracias